Dale, dale un poco de monitoreo Dale un poco de monitoreo Lo que pasa es que no estoy escuchando Si yo estoy escuchando, podes cantar Vamos a lo matamos Lionel, Lionel, Lionel Messi Claro, se llama Lionel, es Messi Lionel, mira, están todos Esto lo va a firmar, cuando matamos Lionel, Lionel, Lionel Lionel, Lionel Son la cielo iluminado Y me ante el suelo magro Y tú no estás recorre Sobre el camino de los pies Lionel, 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 Lionel Lionel, Lionel, Lionel Este es el galopía Aquí la motor está Miros En el mismo Para dos Engufar Mas Campo Interaña Interaña Car показывar ¡Gracias! 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 Esto es como... Es como... Levanten la mano, lo que quieran que se quede él y se vaya Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!